San Pedro Macorís, cuno de poetas, escritores y pintores macorizanos. Aquí tenemos una buena escritora que es Ana Teresa Martínez. Buenas tardes. Hola, doctora. Hola, doctora. Espera a ti, que no me puedes soltar. Le vamos a preguntar algunas preguntas. Vamos a preguntar el señor Arturo Hidalgo. ¿A quién ha definido el profesor Arturo Hidalgo? Bueno, desde muy pequeña edad. Y fue una experiencia muy bonita. Yo nunca había oído hablar. Yo estaba como en tercer curso de la primaria. Una muchachita. Y yo un día iba entrando en el recreo. Y yo vi que una flor, una florisita amarilla que hay conmigo, que se rió conmigo. Y yo vi que esa flor se rió. Entonces yo entré al aula y comencé a escribir. Y cuando la maestra llegó, te dio atención, yo seguí escribiendo. Y la maestra me dijo, ¿Querésita? ¿Qué es lo que tú haces? Y yo, no, escribiendo algo aquí, se acercó. Y me dice, ¿qué? ¿Qué es lo que tú escribiendo? Y yo, no, que a mí esa poesita no está haciendo conmigo. Y entonces me dijo, ¡Ah, eso es una poesía! Y fue cuando yo vi la primera vez la palabra poesía. Pero eso se paró ahí. Yo estudié en una escuela normal de profesores para ser maestra. Que por eso, precisamente, cuando vine a este pueblo, yo vine por una invitación del colegio de ustedes. Y ahí, una que otra veces, yo escribía poemas cuando hacíamos retiro con los sacerdotes. La monja me decía, ¡Engresita, escriba dos canciones! Una de relajo, decía una, y otra para, de verdad, darle un abrazo al sacerdote. Y entonces yo escribía así. Y fue hasta después que me pensioné. Entonces, del 2002, comencé a escribir. Y escribía, sin ninguna miras, pero una vez una maestra dio un poema a mí, yo le enseñé un poema, y ella lo leyó. Y me preguntó, ¿De Medudas? Y yo, no, yo ni sabía quién era Medudas. Y entonces ella dijo, pero eso es suyo. Y yo, yo sí. Dicen, don, porque es una escritora, pero sigue escribiendo. Este poema está en mi primer libro. Se llama, Mi Poema para Vivir. ¿Cuáles son los libros literarios más comunes en sus escrituras? Bueno, yo comencé con todo el mundo. Generalmente, se comienza con la poesía. Después, que publiqué dos libros de poesía, en el 2002, en el 2000 y en el 2002. Entonces, en el 2004, publiqué mi primer libro de cuentos. Y yo se lo voy a traer para mostrarles. Después, en el 2006, escribí un poemario. Luego, en el 2008, escribí tres libros. ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son los libros? Bueno, eso no hay un porqué uno lo escribe. Es que a uno le sale escribiendo. Uno comienza con poesía, como le iba diciendo. Luego, pasé a cuento. Después de cuento, escribí una novela. Por lo menos silencio, mi primera novela. Y después de eso, me he mantenido escribiendo de los precios de la novela. Cuento, fue su libro y novela, distintamente. ¿Hay algún libro o eso en su vida? No todavía, pero lo están por hacer. Hay una compañera que está haciendo que vea un libro de la novela. ¿Y con cuál de todos es la siguiente madre? Bueno, yo tengo una que es preferida. Una novela, mi tercera novela, que se llama Yo ya la elegida. Es una novela de ciencia ficción y fue muy extraña. Ha sido muy... cada libro que uno escribe es un hijo, como cada mamá tiene un hijo. El tiempo de gestación es diferente. Un día le duele la cabeza, que otro día que no le duele, que sí le duele. Pues así son los escritores también con los libros. Cada libro tiene una historia. Cada libro tiene una historia. Yo tengo cuatro novelas y las cuatro tienen su historia diferente, pero esa, Yo ya, es una historia muy extraña. Yo la puse en circulación en Miami porque fue en Amazon. Y también la puse en circulación aquí el año antepasado. Se produjeron una serie de apagones mientras se estaba exponiendo la novela. Muy bonita. Como no tenemos tiempo no lo voy a contar, pero me gusta Yo y Han elegida. Es una novela de ciencia ficción. ¿Nos podrías decir cuál ha sido el escrito que ha tenido más influencia en su vida? Bueno, con sinceridad, con sinceridad, yo no tengo ningún escritor que haya hecho, que haya producido, que haya dejado muy lejos. Yo soy lo mismo. No, no, yo no entiendo. Es un pecado porque es un pecado literal. Uno debe leer mucho y eso. Pero una cosa es leer y otra cosa es que yo diga me gusta me gusta Neruda, me gusta Benedetti, me gusta este. Sí, me gustan, pero ninguno ha dejado de ver. Lo que sale de mí es altuna. Dice un escritor que ustedes van a conocer pero ya lo han oído mencionar de aquí muy buen escritor que se llama Joel Guguera que dice profesora, usted puede escribir en China entre quienes mañana le lo desea y yo sé porque esos escritos tuyos son eso no tienen parecido con nadie. Yo he leído pero uno lee pero soy duro para dejar influenciar porque uno tiene que tener su individualidad. ¿Te gustaría que uno de sus libros se convirtiera en peligro? Bueno, de Joel Guguera tengo el guión con la novela porque esa es una novela de ciencia de rejección que me pasaron muchas cosas con él desde la noche que me me dispuse por si pues me me quedaron a las dos de la mañana. ¿Te gustaría que este tenga para el expresión? Sí, sí, sí. Lo bueno que uno tiene que uno quisiera que uno lo heredara. Ahora, solamente tengo una donna Esa es mi hija más pequeña, ella escribe cuentos, pero quien tengo allá es una nieta que se llama Amanda, Amanda Teresa, y es así escribida, ella está en el sexto, le escribe poesía y le escribe cuentos, y tiene una narración que ella le llama novena, yo le digo los muchachos van los de novela, pero ella dice a mi novena, yo le digo, cállate a ver lo que es, es una narración que tú estás aquí. Pero así como no, porque las cosas van, yo le digo, y ustedes, y ustedes, y ustedes, escriben. Se me ha dedicado a mis hijos, a mi nieta, y últimamente se lo he dedicado al prologuista, a Giorgia Bermúdez, que es un escritor famoso de la Ocología San Pedro. Me gustaría una amiga también de mañana, una escritora fundadora de un movimiento que vamos a conocer cuando yo vaya, ya que voy a ingresar una cliente, se llama una asociación internacional de cuentas y escritores hispanos, a esa fundadora de ese movimiento también le debe estar. ¿Y en qué año se ha publicado su primera obra? En dos mil. ¿Y qué es el sentido cuando le van a publicar? Bueno, yo tenía esos poemas, varios poemas escritos, y yo como lo dije ahorita, tengo una profesora, yo un día leí un poema y le digo, oh, pero esto está bueno, y cuando lo vio me dijo, no, pero usted puede publicar, y yo escribí lo cuanto más y le dije, hay un poema para ti, que son poemas rimados, que ya yo no los escribo rimados, Yo tengo cuatro poemas, los dos primeros, ese primero que son poemas normales, y luego tengo mi segunda obra, se llama Cartas Abiertas, que son cartas rimadas, donde yo aconsejo, el didáctico, donde yo aconsejo a ciertas personalidades, entre ellos yo aconsejarlo médico, aconsejar los abogados, aconsejar los limpiavotes, aconsejar la persona, que trabajen bien, no desenvolverse. Y después también tengo... Bueno, uno se entusiasma, uno se entusiasma, es como cuando uno tiene un primerito, ya que uno va a dar ayuda a su primerito, no se pone bien contento, pero lo que es, eso va siendo sustituido por cosas que pasan en nuestro barco, porque cada exposición, cada presentación de un libro negro es un barco. ¿Cuál es la editorial que publica sus libros? Es callado. En la capital, yo he publicado por Santuario, yo he publicado por Mediavalle, en Búho, y he publicado en Miami con dos editoriales, uno se llama Iguina, y he publicado dos libros con la matrón. ¿Y en algún lugar específico donde escribiste? Sí, en mi cuarto. Al que quedara en este patio aquí, yo escribo al pie de mi cama, así en mi cama, ahí he escrito las novelas, y ya como la escribo directa también en la computadora, pero ahí es que escriben. Ahora mira, no hay para un escritor específicamente para mí, no hay un lugar específico para escribir. Uno escribe donde le venga a uno, por eso los escritores siempre hablamos con una libretita, tenemos que hablar con un lado y una libretita. Y yo estoy aquí ahora mismo, y qué sé yo, miro esa flor que está ahí, la veo moviendo, y yo digo, mira cómo baila. Y yo pongo que la flor está bailando, y eso pues sí, la flor le baila. No es una figura, es una figura enteraria, es decir, una flor baila, una prosocomedia, pero yo digo eso, pues, uno lo escribe. Los escritores siempre estamos haciendo el parámetro, y hay que andar siempre refiere el parámetro, pero cuando uno está escribiendo una novela, como en mi caso, un cuento, algo así, pues se refiere un lugar, se refiere el cuadro. ¿Cualquier persona o figura pública le gustaría que sea leída su obra? No, específicamente, no me interesa que sea una figura pública, me interesa que los estudiantes, los alumnos, los pobres que están en formación, lean denuncias. Eso no sé, lo he escrito con lenguaje, sencillo, ya no sé. Aparte de sus últimas obras, la cual ha publicado recientemente, ¿tiene alguna en mente? Gracias, mira, yo tuve un parco ahora, para tu inicio, yo empecé cuatro obras, hice cuatro obras juntas, acuarela, en sombra, este, rotos caminos, eso no lo puse en circulación, ahora, tengo también, rondar de la tierra, que es un poema que tiene 223 libros, el otro camino tiene 225 libros también, y el otro es La Ría del Guapo, Clamor en La Ría del Guapo, son los cuatro últimos que lo he visto aquí. ¿Y sus libros, usted lo hace en forma de deseo ahora? ¿Eh? En forma de deseo. No, no. No, no. Yo hago los libros, hay varias causas por las cuales los escritores tienen, tres son las causas. Hay, el escritor puede escribir para desahogarse, para manifestarse. Otra es cuando el escritor escribe por dinero. Ninguna vez alojo que es la mía. La mía es la tercera. Yo escribo para, para permanecer, para dar, para dejar en manos de la sociedad mi sentido, mi sentido, mi sentido, para alegar eso a la sociedad. Es en mi móvil. ¿Hay algún reconocimiento o premio específico que tenga como mena? No, no, no. Mira, yo tengo muchísimo, como fui maestra tanto tiempo, 32 años, en la Escuela de Formación de Maestros, y en la Universidad, 10 años trabajé, y en el Ayuntamiento fundé una escuela literaria que lleva hasta mi nombre. Yo tengo muchos reconocimientos. Van a pasar a mi oficina, van a ver ahorita. Pero no tengo, yo no escribo con miras a que se me reconozca, ni a llegar a ser un escrito de las famosas. Yo escribo porque escribo. Porque debe de estar. Para alejar lo que yo siento y lo que yo puedo hacer, dejárselo a la sociedad. Porque todos saben que vamos a partir. Sí, para dejar una marca. Sí, claro, vamos a dejar esa escuela. Gracias.